Let's go Me llenan tanto tus confesiones Estoy contigo en tus secretos ¿Cómo compartes tus sentimientos? Si fuera mío es lo que pienso Y ahora sé cómo es tu ser Y estoy más cerca de lo que crees No te imaginas qué es lo que siento Cuando confiesas tus sentimientos Cuando te confiesas conmigo Está el abismo y el gran destino De no saber si puedo ser Ese camino y no lo ves Cuando te confiesas conmigo Salen a flote todas tus cosas Y se enamora mi alma loca Porque ya sé cómo eres tú Cuando te confiesas conmigo Cuando te confiesas Es Lenis For Dreams Y sigo estando en la distancia Y a veces cerca porque me hablas Tu alma y tu mente no están en mí Pero mis sueños que fuese así Me llenan tanto tus confesiones Estoy contigo en tus secretos ¿Cómo compartes tus sentimientos? Si fueran míos Si fueran míos es lo que pienso Y solo el tiempo dará Sí, 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 sí Y si no llega podré vivir Con tu mirada, con tu sonrisa Y los recuerdos que dejaste en mí Cuando te confiesas conmigo Está el abismo y el gran destino De no saber si puedo ser Ese camino y no lo ves Cuando te confiesas conmigo Salen a flote todas tus cosas Y se enamora mi alma loca Porque ya sé cómo eres tú Cuando te confiesas conmigo Está el abismo y el gran destino De no saber si puedo ser Ese camino y no lo ves Cuando te confiesas conmigo Salen a flote todas tus cosas Y se enamora mi alma loca Porque ya sé cómo eres tú Cuando te confiesas conmigo Cuando te confiesas Y se enamora mi alma loca Y se enamora mi alma loca Y se enamora mi alma loca